hola a todos bienvenidos a una nueva sesión de la hora tech hoy estamos con jeff y vamos a hablar sobre la empresa wake up and smile jeff muchas gracias por estar con nosotros gracias a ti jaime antes de nada me gustaría que nos explicases en qué consiste wake up and smile pues básicamente wake up and smile es un deseo de ayudar a los pacientes durante sus largos tiempos de tratamiento somos un servicio de red virtual en el que damos a los pacientes gafas para que puedan relajarse durante el tratamiento cuando y en qué momento decidís empezar el proyecto pues es una historia bastante larga y personal así que te voy a hacer la versión resumida vale pero básicamente empezó bueno somos varios en este proyecto lo primero que tengo que decir somos varios socios y cada uno tiene una historia personal vale una de ellas en el mundo en enfermería otro pues por tema de familiares en mi caso y en el de mi hermano porque somos socios fue por tema personal nuestra madre enfermo de cáncer y fueron 12 años de largo tratamiento entonces pues pensamos cómo podemos de alguna forma ayudar en esos momentos duros en los que pues no te apetece ni ver la televisión ni leer una revista cómo podemos ayudar para que el tratamiento sea más humanizado más aliviado no aliviante sí sí más que se lleve más liviano exactamente entonces como somos una empresa que desarrolla área virtual real aumentada aplicaciones móviles pensamos cómo podemos de alguna forma llevar este conocimiento a las habitaciones de los hospitales entonces hicimos una prueba hace dos años en el hospital en el que trataban a mi madre y ahí empezó todo pues en primer lugar enhorabuena porque sí que es verdad que analizando la empresa me parece que haces una labor social impecable bueno me gustaría ya por tema curiosidad yo la verdad es que nunca había visto las gafas de realidad virtual en un hospital entonces me gustaría saber cuál es la primera reacción cuando tú le dices al paciente bueno ahora es el momento de que te pongas unas gafas de realidad virtual que dicen que hacen pues nos encontramos un poco con todo nos encontramos con niños que la primera cosa que tú les enseñas algún gadget saltan de alegría en la cama plan de que bien quiero probar esto que es esto no sé lo que es pero quiero probar nos encontramos con niños que lo saben todo o sea ya lo han probado todo lo saben todo y dicen sí sí ya sé cómo es y empiezan a dar la clase a sus padres de que es esto es una gafa real virtual y tal y como que se meten mucho en el juego y lo prueban por supuesto nos encontramos con algunos adolescentes que al principio son un poco reticentes pero luego cuando ven los demás niños se apuntan al carro y nos encontramos con adultos o personas mayores que se quedan un poco así desconfiados plan que es esto nunca lo he probado pero dicen bueno total estoy aquí para tres horas voy a probarlo y así puede ser un poco la primera reacción que realmente es más liviano la experiencia mejora con las gafas de realidad virtuales yo diría que sí yo diría que sí porque en general están pasando muy mal o sea hablamos de gente en oncología de niños desde tres a cuatro años hasta gente mayor en residencias donde dan también damos servicio hablamos de gente con diálisis gente que está a punto de bajar el quirófano para que les operen gente que está en una habitación y lleva ya dos semanas recuperándose lo cual estamos como gente que ya las horas se hacen muy largas o está muy nervioso de los resultados que va a continuación entonces cualquier distracción en ese momento les viene bien y luego ellos se entran en la experiencia se meten dentro y ya es cuando realmente el valor terapéutico de la experiencia coge todo su sentido que bueno se hace más a menos exactamente en esta ecuación Jeff está por una parte el paciente por otro el familiar o el acompañante y por otro el médico o la enfermera ¿qué beneficios tiene para cada uno de ellos? pues aunque lo puede parecer uno dice bueno pues unas gafas virtual como estas por ejemplo pues tú te metes y estás en una experiencia digamos individual ¿no? entonces a lo mejor la gente puede pensar bueno pues eso es solamente para una persona pero no porque al final el paciente al estar más relajado más entretenido más sonriente porque todos acaban sonriendo hace que el personal sanitario al ver el paciente más calmado también trabaja con más calma y el acompañante a ver su hijo su mujer su amigo también contento relajado pasándolo bien pues también se relaja y te diría no al 100% pero al 98% cuando el paciente se quita las gafas lo que hace es pasarlo a su acompañante ve mire lo que acabo de ver que he estado en Hong Kong que he estado en Nueva York que he estado en cualquier ciudad del mundo o cualquier experiencia divertida ¿no? y entonces en ese momento se convierte en una experiencia colectiva y ya durante 20 horas nadie habla de la enfermedad en esta sala se habla de lo que se está viendo que bueno claro aquí hablábamos de pacientes pero claro hay distintos segmentos de edad al igual que distintos tratamientos a los que se someten estos pacientes ¿cómo adecuáis el contenido? ¿vale todo para todos? te diría que sí y que no ¿vale? es decir nosotros trabajamos con psicólogos de los hospitales y psicólogos nuestros para digamos determinar y ajustar y calibrar bien los contenidos que vamos a poner a cada paciente ¿vale? es verdad que ahora con los dos años que habíamos ya y los miles de pacientes que lo han probado hasta ahora somos capaces de calibrar muy bien y de saber pues mira ese tipo de contenido va a ir muy bien para ese tipo de edad o ese tipo de patología o tratamiento que están teniendo ¿no? es decir que en ese sentido nos hemos convierto expertos en asignar mejor los contenidos a los pacientes pero como este mundo pues de todos los colores siempre damos la oportunidad al paciente de entrar en un modo manual en el que él puede dirigir lo que quiera ver es curioso porque es verdad que muchas veces estamos hablando de la tecnología deshumaniza y es cierto muchas veces siempre pongo el típico ejemplo de en una mesa todos cenando y cada uno a su teléfono móvil en vez de tener una conversación común pero en este caso es lo opuesto si en este caso la tecnología humaniza los tratamientos porque se ha perdido digamos un cierto contacto cercano con los pacientes en los hospitales o también en las residencias o también en las empresas donde estamos también ¿no? es decir que se ha perdido un poco ese contacto humano y ese querer oye quiero que estés bien durante el tratamiento quiero cuidarte de alguna forma ¿no? es verdad que hay muchísima gente de todos los sectores que están haciendo esfuerzos de humanización sin gafas y eso lo hemos visto en las residencias en los hospitales pero cada vez por desgracia hay más pacientes menos tiempo para hablar con ellos menos tiempo para que se relajen incluso ellos se pueden sentir un poco estresados porque ven que hay una cola y que tienen que darle tratamiento rápido un ejemplo claro que has dicho tú en el momento en que te quitan las gafas se las pasas a tu acompañante estamos hablando de que del uso de la tecnología en los hospitales obviamente los médicos y los enfermeros no tienen por qué tener capacidades en el ámbito digital ¿se plantea o desde tu punto de vista ves necesario esta formación en el ámbito digital? yo la veo porque además nos la piden es decir los propios médicos y el propio personal sanitario no les ponemos las gafas y al apañaros o sea hay una formación hay pues una concienciación todos lo prueban también porque se dan cuenta de los efectos terapéuticos al probarlo la percepción del tiempo cambia muchísimo la desviación del dolor también los cambios emocionales la actividad psicomotricidad pues aumenta bastante porque los pacientes apáticos como que se activan entonces todo eso lo tienen que probar antes los personal sanitario y los médicos para darse cuenta la formación es muy importante y luego nos damos cuenta que ellos luego les surgen un montón de ideas y ellos nos dicen oye que tal si lo bajamos a quirófano porque ahí los niños están muy nerviosos antes de que entren a la operación o que les duerman estamos hablando de la tecnología y tecnología es sinónimo de cambio me imagino que ya estaréis innovando estaréis pensando qué está por llegar en este ámbito qué estáis ya pensando en qué estáis trabajando que dentro de poco podremos ver en los hospitales en las residencias las empresas yo creo que vamos a ver cada vez más el término real virtual en estos ámbitos es decir cada vez más va a haber más dispositivos pero también cada vez más se va a profesionalizar más el contenido es decir ya no valdrá cada con el mismo contenido para cualquier hospital o mismo departamento o servicio no es decir que vamos cada vez más haciendo contenidos ad hoc para los diferentes departamentos eso es un lado y luego pues nosotros estamos ya yendo dentro que es la biométrica para tomar las constantes acoplar las gafas puede esta forma dar un mejor servicio y recoger una mejor data para que luego el médico pueda digamos saber también cómo está el paciente durante el tratamiento antes y después Jeff muchísimas gracias por habernos concedido este tiempo muchísimo ánimo pensamos desde aquí que es fundamental en la aplicación de la tecnología bienes sociales sí y nada muchas gracias muchas gracias a ti